METALOVISION METALOVISION Empezamos la semana agradeciendo a todos nuestros mecenas sus donaciones a MetalOvision en el enlace que te dejamos a continuación que sepáis que gracias a vosotros estamos planeando una nueva sección para traeros y que seguro que os va a encantar Pero antes empecemos el lunes con el Metal Internacional Desde Italia traemos un nuevo proyecto llamado Opera Rock que es todo el poder del Power Metal con sonidos electrónicos dentro de un concepto cósmico y futurista Vamos, una cosa un poco extraña pero la verdad es que suena bien Acaban de lanzar su primer álbum, se llama Starborn y la portada te la dejamos aquí para que puedas verla Por cierto, también te dejamos el videolíric para que puedas ir dando una escucha del tema A Blaze Beyond Relief junto también con el teaser del nuevo álbum por si te quedas con ganas de más Y quien tiene también novedades es Ed Guy porque sacará su nuevo disco en abril el día 18 titulado Space Boys Defenders of the World Y como no, también tiene un videolíric pero esta vez la verdad es que se lo han currado un montón Casi casi parece un videoclip, incluso me atrevería a decir que es mejor que algunos videoclips que he visto El caso es que en este caso es para el tema Saber and Torch, échale un ojo ¿Qué es The Matching Heads sin su bajista y fundador Adam Dusk? Porque he oído que están tramando algo Están tramando un nuevo trabajo que saldrá a luz en otoño de la mano de Nuclear Black Records Y antes de eso ya tenemos unas cuantas imágenes de lo que están haciendo en el estudio en California Recordemos que este trabajo sería el siguiente a un todo locus Seguimos con Decapitated que tendrá un nuevo trabajo en la calle en septiembre Y como sabemos tienen la incorporación de un nuevo batería Mika Lisesko Que ya ha trabajado con ellos desde enero y ha compartido escenario con la Mugot, Mesuga, etc. Y la verdad es que agradece mucho a todas las personas que han participado en las audiciones, que no han sido pocas Hace unas semanas hablábamos de la locura que le ha dado a todo el mundo por hacer películas en 3D Que nos tienen ya un poco saturados de lo que viene siendo tanto Hartos, dilo claro, hartos Bueno, pues ahora a todo el mundo le ha dado con el rollo de los barcos Ahora os presentamos el Motorboat, que no es ni más ni menos que un crucero organizado por Motorhead, por supuesto Yo lo único que espero es que la salud de Lemmy esté en condiciones para poder hacer esto Pues si lo montas ahora por algo Bueno, tendrá que estar del 22 al 26 de septiembre en este crucero Que saldrá desde Miami hasta la costa mexicana y ha confirmado pues algunos grupos Megadeath, Antrax, Danko Jones, Thakwai y como no, Motorhead Hablando de Motorhead, ¿cómo vas a ir al Motorboat sin tus zapatillas de Motorhead customizadas? Se te ha pido la pinza Pero mola, ¿no? Mmm, se te ha pido la pinza, hablamos de las noticias en sí, vale Vale, es que no hay más noticias ¿Cómo que no? Yo tengo una noticia de Blind Century ¿Túric? Pues sí, porque me va a llevar su EP Padmood Citizen para escuchar esta noche Todo un discazo de estos mallorquines que lo presentaron en febrero en la sala túnel Muy bien Por lo que he visto está grabado y masterizado todo en Mallorca Sí Bueno, pues os dejamos por aquí el enlace a la lista de reproducción del EP por si acaso queréis echar una cucha Y si no, bueno, pues la vemos mañana, ya sabéis dónde Aquí En metalovision.tv Y si no te lo quieres perder, suscríbete y así lo tendrás mucho más fácil para verlos Quiero deciros, solamente quedan dos camisetas de chico en la tienda de metalovision Mirad, son chulas, ¿eh? Pues puedes hacerte con la tuya, bueno, si eres el primero o el segundo que da click En el enlace de la tienda Compra ¡Gracias! ¡Gracias!